La Comunidad de Madrid estudia extender los confinamientos a otras zonas de la capital en las que se ha disparado la incidencia de casos de COVID-19, superando la barrera del millar por cada 100.000 habitantes. Desde el lunes, alrededor de un millón de personas, la mayoría de barrios del sur de la ciudad no pueden salir de 37 áreas sanitarias si no es para trabajar, ir al médico o a la escuela. El grupo especial COVID-19, integrado por las autoridades sanitarias del gobierno central y autonómico para hacer frente a la segunda ola de la pandemia, ya está manos a la obra. Acordamos hacer un plan especial para Madrid, un plan integral, especial para abordar la situación de Madrid, un plan naturalmente que tiene que partir del análisis de las importantes medidas que adoptó esta comunidad autónoma, que es a la que le corresponde seguir tomando las medidas. Aquí hay un respeto escrupuloso por las competencias, por el marco competencial de cada uno. Pues el análisis de estas medidas, la eventual tarea de completar estas medidas con medidas adicionales en función de cómo evolucione la epidemia. En el Consejo de Ministros de este martes se ha aprobado el decreto ley del teletrabajo, una normativa que se echó de menos durante los peores días de la pandemia cuando cientos de miles de empleados tuvieron que trabajar desde sus casas a través de Internet. Tal y como ha explicado la ministra de Trabajo, se rellena un vacío legal que equipara los derechos y deberes del trabajador a distancia con los de los trabajadores clásicos y se les blinda frente a posibles abusos. Va a permitir y a reforzar el derecho a la desconexión. Lo que hemos vivido en pandemia no es trabajo a distancia. Es decir, no podemos estar permanentemente conectados todo el día ni trabajando todo el día, sino todo lo contrario. En cualquier caso, el teletrabajo será voluntario durante al menos dos días a la semana y los gastos correrán a cuenta de la empresa. También en clave económica se interpreta una medida acordada por las autoridades autonómicas de Cataluña para reducir de 14 a 10 el número de días de cuarentena de los contactos estrechos con personas que hayan dado positivo. Esta reducción de las cuarentenas se podría extender al resto de comunidades autónomas.